Música Hola, soy Camilo Zamora y estoy encantado de que la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Cultura y Rappi por supuesto, me acompañen en esta travesía en Río de Janeiro. Música Voy a desfilar en la alegoría número 2 con una carroza con la comunidad, que eso es bien importante porque cuesta mucho en Río llegar a una alegoría y más siendo invitado por la comunidad. Entonces mi desfile va a ser el 11 de febrero y estaré también en el desfile de las campeonas, Dios mediante. Estaremos entre los primeros 7 lugares representando a Cali, representando al Valle del Cauca. Me siento muy emocionado, esta es la tercera vez que voy a Río, pero es la primera que tengo la oportunidad de que la escuela me reconozca como caleño y me invite, entonces estamos haciendo un trabajo súper importante allá. Lo que yo quiero es que otros artistas vayan igual que yo. Música Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.